¿Cuál es el tema de los fondos y reformas? Hemos estado conversando con él. Yo lo que veo es un asunto no de fondo, sino de forma, nada más. Y él tiene un par de inquietudes que son totalmente un objeto de la red de ingeniería, pero creo que lo que sí yo, que nunca le he venido directamente, tengo una amistad de hacer un trabajo con Alex y con Beto, yo sí creo que hoy lo que tiene que quedar más allá del asunto de forma, tiene que quedar una cosa establecida, que nos amarre a todos y que de alguna manera nos obligue a trabajar en equipo. Eso es lo que todos queremos. Eso es mi pensamiento más allá de lo que ya hablaba con él, que vos decís en el momento, que ya no lo sabía, en vista de explicar ya todo lo que significa esto, a saber que vamos. Y de hecho tiene clarísimo el tema. Y Alex más allá del que Alex, que no pudo venir ahora, ha estado dando una taza con nosotros, y ha sido muy claro, y de hecho no era, de hecho estamos hablando de la Liga Amarese, la Liga Amarese, y empiezas a aparecer en las fielitas de protección, entonces no hay que estar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!